5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Allez Loulou ! Allez Loulou ! Allez Rochou ! Allez Rochou ! Allez Loulou ! Allez Loulou ! Allez Rochou 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 ! vamos vamos la puta no no boluda la bajada de mi puta vida debimos rodar lo que pasa esta bien ya gané y ya se me negocié uy ya también sabés que me fui de trompa ahí esta bien boludo no me llegué a caer boludo esta hecho mierda viste venía dándolo todo